Ahora sí, que más feliz, porque ha sido un año, el pueblo de Madrid, un año, con padre, que de su memoria, con eso de madres, que de su memoria, ahora sí, que más feliz, porque ha sido un año, el pueblo de Madrid, un año, con padre, que de su memoria, con eso de madres, que de su memoria, ahora sí, que más feliz, porque ha sido un año, el pueblo de Madrid,